Hola mis amigos, les saluda Lilian Doblado desde Choluteca, Honduras. Un saludo muy cordial y gracias por estar con nosotros en nuestro noticiero web de rtv.hn. Nos vamos con las principales noticias que han ocurrido en la zona sur del país. La Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación decomisa un cargamento de frijol ingresado al país de forma ilegal. El decomiso se realizó en la carretera que conduce hacia Guasaule, cuando las autoridades interceptaron a un ciudadano de origen nicaragüense que transportaba unas mil libras de frijol de manera ilegal. Estos operativos se están realizando de forma cotidiana, ya que este tipo de ilícitos se están presentando regularmente. En esta zona. Dentro de poco, Choluteca contará con el más moderno complejo judicial que hay en el país. Se trata de la llamada Plaza Judicial, que albergará a las diferentes direcciones policiales, Ministerio Público, Juzgados, Corte de Apelaciones, entre otros. Este macroedificio tendrá un costo de 80 millones de lempiras, ya que recientemente se le adjudicaron 25 millones más a su presupuesto. Con esta obra, los operadores de justicia, policías y, por supuesto, también la ciudadanía, desarrollarán sus funciones de mejor forma. Inauguran clínica materno-infantil en Nacaome Valle, valorada en 660 mil dólares. La Unión Europea y el Banco Centroamericano de Integración Económica fueron los aportantes para esta obra, que tiene como propósito reducir los índices de mortalidad infantil y descongestionar los hospitales de la región. Las autoridades de Valle se mostraron muy satisfechas con esta obra, ya que, dijeron, era un sueño anhelado desde hace varios años. Estas han sido nuestras principales informaciones. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que puede escribirnos a nuestro correo electrónico, que estén muy bien y les esperamos pronto.